Seguir con el programa. Así es. Y el día de hoy y durante los siguientes programas, vamos a desarrollar una nueva experiencia de aprendizaje que se titula Promovemos la toma de decisiones responsables respecto del emprendimiento para el bienestar de nuestras familias y comunidad. Y por ello, programa tras programa, abordaremos distintos aspectos relacionados al emprendimiento. Ellos nos permitirán elaborar una cartilla con recomendaciones para tomar decisiones responsables para los emprendimientos de nuestra familia o comunidad. Darán a conocer sus cartillas por los distintos medios que tengan disponibles. Y como todo siempre tiene un inicio, el objetivo del programa de hoy es que ustedes identifiquen información acerca del emprendimiento a partir de algunos ejemplos que han surgido en nuestro país y cómo han subsistido a la pandemia. ¿Emprendimientos en tiempos de pandemia? Bueno, creo que lo primero que debemos saber es qué significa el emprendimiento, ¿no crees? Pues sí, porque no es que lo tenga muy claro. Y es que a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo, el emprendimiento se ha vuelto una forma importante de superar la crisis y así muchas familias han logrado salir adelante. Y lo bueno es que los emprendimientos siempre van a existir y serán una oportunidad de negocio para las personas. Entonces, conozcamos un poco más. Hola, estamos aquí para conocer con mayor profundidad qué es el emprendimiento y algunos puntos importantes para entenderlo. Hola, Brigitte. Hola, Mario. Es un gusto para mí estar en Aprendo en Casa. Cuéntenme sus inquietudes. Tenemos muchas preguntas y muy importantes porque estamos iniciando una experiencia de aprendizaje que nos servirá para el presente y el futuro. Mario, ¿empezamos? Aquí va la primera pregunta. ¿Qué es el emprendimiento? Se conoce como emprendimiento a la actitud y actitud de una persona al iniciar un proyecto nuevo a partir de nuevas ideas y oportunidades que identifiquen su entorno. Este término está relacionado estrechamente con el sector empresarial y está ligado a la creación de nuevos productos y servicios que son valorados por las personas. ¿Escucharon, chicas y chicos? Este primer acercamiento nos da una idea importante y elemental de qué significa el emprendimiento y nos permitirá tomarla como base para poder tener claro qué es lo que hacemos cuando emprendemos. Ahora vamos con la segunda. ¿Qué implica emprender? Ser emprendedor o emprendedora implica que tienes la capacidad de poder identificar oportunidades en el mercado. Tienes una visión de hacia dónde van las tendencias en tu entorno. Un emprendedor o una emprendedora implica mucho poder identificar necesidades en los usuarios o en los clientes que tú pretendes servir o que se encuentran en tu entorno. Tienes esa capacidad de poder ejecutar un proyecto y llevarlo a la realidad. Un emprendedor o una emprendedora está insatisfecho con el estado actual de las cosas y puede encontrar caminos para lograr cumplir sus sueños y objetivos. ¿Ya ves, Mario? Es necesario que un emprendedor o emprendedora tenga en cuenta estas características y las potencias. Tú, yo y quienes nos ven también podemos ser emprendedores. Así es. Voy a ir pensando en ideas para mi emprendimiento. Y eso me hace surgir una pregunta. ¿Qué relación existe entre el emprendimiento y la innovación? La relación que existe entre emprendimiento e innovación es bastante estrecha. De hecho, muchas de las innovaciones que vemos actualmente en el mercado fueron creadas a partir de ideas de emprendedores que decidieron llevarlas a cabo a través de sus emprendimientos. ¡Qué buenos ejemplos! ¡A pensar de manera innovadora, entonces! Y con esto tenemos nuestra última pregunta, que es... ¿Por qué es importante desarrollar capacidades y potencialidades que nos ayuden a emprender? Trabajar estas aptitudes no solo nos ayudan a crecer como personas, sino a generar capacidades para adaptarnos a cualquier entorno y poder identificar oportunidades en donde otras personas tal vez no lo vean. Y para entender mejor nuestro propósito, ¿por qué hemos visto que durante la pandemia han surgido tantos emprendimientos? ¿Por qué tantos emprendimientos han sido lanzados durante la pandemia? Esto se debe a varios motivos. El primero es porque el Perú está considerado como uno de los países de mayor espíritu emprendedor del mundo. Estamos en el quinto lugar a nivel mundial y somos el primer país en Latinoamérica en espíritu emprendedor. Otro motivo es, por características intrínsecas de los peruanos, de ver oportunidades donde otros ven problemas. Esto se debe a un concepto llamado resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de las personas para poder aprovechar todas sus vivencias, todos sus tropiezos, todos los errores que han cometido a lo largo de su vida para tomarlos como aprendizaje y sacar algo bueno. Y esto les da fortaleza para poder lograr objetivos, poder lograr metas, poder lograr desarrollar los proyectos que de repente muchas personas podrían verlos como imposibles de lograr. Entonces, es una habilidad que sí es importante que la desarrollen, sobre todo si van a caminar a través de este camino del emprendimiento. Sí, yo tengo algunos ejemplos de emprendimiento, pero eso lo veremos más adelante. ¿Podría darle algún consejo a las y los adolescentes y sus familias que en este contexto de pandemia han decidido emprender? Les voy a dar tres consejos a las personas que desean iniciar este camino de emprendedor. El primero, validen su idea antes de lanzarla al mercado. Les ahorrará tiempo, dinero y muchas ilusiones. Segundo, escuchen mucho a sus clientes. Es a ellos a los que ustedes van a servir con su producto y servicio. Por ende, presten atención a sus necesidades. Y tercero, estén abiertos a recibir crítica constructiva. Muchas de las mejores innovaciones que se han creado en el mercado fueron a partir de una buena crítica constructiva. Muchas gracias. Entonces ya sabemos qué es un emprendimiento, qué características tiene un emprendedor y aquellas habilidades y potencialidades importantes para poder emprender. Pero ahora quiero conocer en concreto algunos emprendimientos. Voy a buscar en internet. Seguro encuentro muy buenas historias. No, no, no. Espérate. No te muevas. Que primero vamos a un corte. Así que ya volvemos con Aprendo en Casa y con Brilli. La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la Brigada FICP con tu ayuda no nos permitirá. Brigitte, ya te puedes mover. Ah, ya. Gracias. Bueno, hay algo que se quedó pendiente antes de la pausa. Y es que vamos a conocer ejemplos de emprendedores que han tenido ideas muy creativas y han logrado aportar a nuestro país. Así es, Mario. Y son personas como tú, como yo y como ustedes que han tenido una gran idea innovadora y creativa y han puesto en práctica todas sus habilidades, capacidades y potencialidades para hacer la realidad. ¿Hacemos clic en los videos? Claro que sí. Veamos entonces. Hola, chicos. ¿Cómo estamos? Polina, mujer, guay, director y cofundador de Encien tu Comunidad, un emprendimiento social que busca divulgar la gente en básica a niños y niños, especialmente de sectores vulnerables, con el objetivo de que sean agentes de cambio en su comunidad. Asimismo, brindamos herramientas educativas a docentes y estudiantes y cursos y capacitaciones a jóvenes universitarios o técnicos sobre metodología de investigación científica. También contamos con el área de psicología, donde desarrollamos talleres científicos en un época inclusivo. Actualmente hemos beneficiado a más de 500 niños, docentes y jóvenes universitarios, no solamente de aquí en Perú, sino a nivel de Latinoamérica. Nuestro propósito también consiste en poder descentralizar a la ingeniería de las ciencias. Tenemos sedes en la región de Cusco, Arequipa, La Valleje, la región Lima y también Junín. Así que les invito a que si ustedes también tengan una idea, que tengan un impacto social, ambiental y económico, desarrollenlo. Así poder realizar su propio emprendimiento y contribuir a dar soluciones para la mejora de nuestro país. Gracias. ¡Ay, me encanta! ¿Ahora puedo buscar yo? ¡Claro que sí! ¡Vamos a verlo! Hola, soy Frank Gringo Alcaya, fundador de Bambuceros. A mis 12 años comencé trabajando en la franería. Trabajaba de noche y de día estudiaba. Así fue durante por cinco años. Con mi esfuerzo y dedicación logré ingresar a la universidad. Cuando me quedaba a casa me indignaba cómo las personas votaban. Básicos, botellas, sorbetes, vasos. Y a la vez tenía que solventar mi gasto económico de la universidad. Fue así como nace Bambuceros, a través de una necesidad y una problemática. Vendía llaveros, laticedos, reglas. Y la actualidad es lo que venimos y somos. Como Bambuceros, estamos generando la economía circular. Articulando a comunidades nativas y centros poblados. Darles una alternativa a tener ingresos económicos y laboral a pequeños productoras. Con el bambú, queremos hacer una agricultura sostenible. Ya que el bambú tiene muchos beneficios. Tal vez como de punchas ribereñas, protección de ojos de agua, captura de carbono y transformación de la materia prima. Ya sea muebles, artesanías, alimentos, entre otros productos que se puede hacer con el bambú. Proceder con el emprendimiento de la cocina es muy clave y esencial. Tiene continuidad que los alumnos puedan hacer riesgos y retos. Con menos autonomía y superación ante la vida. Es que no te necesitan, pero saben que seamos muy bien para la sociedad. Seamos quienes tengamos un impacto positivo. Nunca tenemos bien. ¡Me gusta esta idea! ¡Ah! ¿Podemos tener una más? ¡Por supuesto! Seguro has estado buscando más videos, ¿no? ¡Vamos, enséñanos! Hola, yo soy Alessandra Sotomayor. Fundadora y CEO del emprendimiento social Aguillancho. Merchandising solidario. Nosotras creamos Merchandising, que son objetos publicitarios para eventos, campañas y regalos corporativos para empresas. Es solidario porque con lo recaudado hacemos programas educativos gratuitos para comunidades vulnerables en Cusco. En estos cuatro años de emprendimiento, hemos podido ayudar a más de 400 personas, gracias a nuestro plan educativo que brinda un plan de vida, un plan de negocio y una asesoría por dos años. Es así como apoyamos a disminuir la cifra de violencia contra la mujer. A ti que me estás viendo en casa, si te puedo dar un consejo, es que desde nuestros contextos, todas y todas podemos poner nuestro granito de arena para hacer un Perú mejor. ¿Qué te pareció? Pues me encantó. ¿Cuántas ideas tan creativas de personas que han logrado emprender en nuestro país? Hemos visto que el emprendimiento no está presente solo en tiempos de pandemia y además que su aporte es a nuestra economía, pero también a nuestro país. Así es. Y con estos ejemplos vamos logrando lo que nos hemos propuesto al inicio del programa, porque ya conocemos que es el emprendimiento y algunos ejemplos que nos permiten entenderlo. Pero creo que nos falta identificar algunas ideas más sobre este tema. Y para ello nos puede ayudar el diálogo con otras personas, ¿no crees? Pues sí. Me habría gustado conocer a algunas de las personas de los videos que vimos hace un momento. Eso no es imposible. La tecnología nos ayudará. ¡Hola, Alessandra! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Qué gusto estar aquí! Alessandra, qué gusto. Queremos conversar contigo un poco más para poder identificar información sobre los emprendimientos. Y para ello los ejemplos nos ayudarán. ¿Podemos hacerte unas preguntas? ¡Claro que sí! Yo tengo una. ¿Cómo nació tu emprendimiento? Aguillancho, merchandising solidario, se creó en el 2017 por dos razones. La primera es porque lamentablemente el 90% de las mujeres en el Perú ha sufrido violencia física o psicológica. Una de las cifras más altas en todo el mundo. Y la segunda razón es porque esto me hizo pensar y reflexionar. ¿Todas las mujeres que viven violencia pueden salir de esa situación? Y si es que no, ¿qué es lo que hace falta? Es por eso que creé el Programa Educativo Gratuito para Mujeres Vulnerables. Mi objetivo es que todas las mujeres en el Perú puedan acceder a apoyo en la salud mental y también educación de calidad. ¿Cuáles son los pasos que seguiste tú para comenzar a emprender? Para emprender seguí cinco pasos. El primero fue identificar el problema. En mi caso, busqué las cifras de violencia contra la mujer en el Perú. El segundo paso fue identificar soluciones. Busqué por internet emprendimientos en el mundo y en el Perú que estaban enfocados al mismo problema y adapté la solución a mi localidad. El tercer paso fue hacer un plan de negocio. En este plan yo escribí todas mis ideas, toda la parte contable administrativa, pero sobre todo la ruta que me iba a llevar desde mi primer paso hasta cumplir mis metas. El cuarto paso fue hacer aliados. Yo inicié el proyecto con los ahorros personales que tenía y es por eso que busqué aliados en instituciones y en personas que tenían el mismo objetivo que yo. Quinto paso, buscar a los beneficiarios. Yo ya tenía mi plan de negocio y había hecho un programa educativo por escrito, pero lo más importante era poder conversar con estas beneficiarias no solo para iniciar el programa educativo, sino también para validar si es que estas ideas que yo tenía correspondían a sus necesidades e intereses. ¿Qué recomendaciones le darías a las y los adolescentes y jóvenes emprendedores, sobre todo en estos tiempos de pandemia? Tengo sus consejos para ti. Número uno, pregúntate, ¿qué puedo hacer yo por mi contexto? La pandemia nos ha traído diferentes problemas y te aseguro que si ayudas a una sola persona ya estás cambiando el mundo. Segundo, haz un plan de trabajo. No tienes por qué hacer un plan de trabajo de 50 hojas. Solamente es una ruta que te lleve desde tu paso número uno y puedas ir desarrollando qué pasos debes cumplir para llegar a tu meta. Número tres, busca ayuda. Nadie nace sabiendo. Es por eso que podemos buscar ayuda en casa o también en diferentes emprendimientos para que nos puedan asesorar. Recuerda que los emprendedores no somos competencia, somos una familia que siempre se apoya. Número cuatro, cree en ti. Hay veces en donde las personas nos van a apoyar o no. Es por esto que creer en ti es fundamental, para que puedas dar a conocer tus ideas. De esta manera, tus habilidades y tu buen corazón harán que más personas apoyen tu proyecto. Número cinco, solo hazlo. Planificar está muy bien, pero obsesionarnos con que nos salga perfecto no es muy sano. Es por eso que a veces es mejor hacerlo y aprender en el camino. Y te doy mi último tip, el número seis, que es equivócate. Emprender es como montar una bicicleta. Al comienzo no tenemos experiencia, nos subimos a la bicicleta y ¿qué pasa? Nos caemos, nos ponemos tristes, nos hacemos una herida y lloramos. Pero después perseveramos, nos subimos otra vez a la bicicleta y practicamos tanto que nos termina saliendo. Recuerda que los errores son importantes porque es lo que nos da la experiencia para llegar al éxito. ¡Mucha buena vibra! ¡Qué grandes ideas nos has dado! ¡Eres una genia! Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Alessandra. ¡Nos vemos! ¿Se han dado cuenta de cuántas ideas hemos podido identificar en estos videos? Demasiadas ideas fuerza. Así es. Y es que hoy hemos podido identificar información gracias a distintos textos. ¿Textos? Pero si no hemos leído. ¡Ah! Pero si hemos oído. ¿Y eso cómo se relaciona? Es que hemos oído textos orales gracias a los videos. Y de ellos hemos obtenido estas ideas fuerza. ¿Qué te parece? Anotaré esa idea para que no se me olvide nunca más. Muy bien, Promo 2021. Ahora vemos que aunque el contexto sea adverso, es posible sacar lo mejor de cada una de nosotras y nosotros. ¡Exacto! Y antes de terminar el programa, es hora de hacer un recuento de lo que hemos trabajado el día de hoy. Repasemos las ideas principales. Uno. El emprendimiento durante la pandemia es una oportunidad para reinventarse y salir adelante. Dos. Emprender un negocio o proyecto requiere de habilidades y decisiones, de perseverancia y capacidades que se van aprendiendo. Tres. La innovación y creatividad es un recurso indispensable para reinventarse o aprovechar la situación como una oportunidad. Bueno, chicas y chicos, ahora sí llegó la hora de despedir el programa de hoy. Recuerden que la información de este programa la pueden encontrar en www.aprendoencasa.p Muchas gracias por su interés y la atención. No olviden protegerse y respetar todos los protocolos sanitarios.